Por el momento, sólo se entregan a domicilio. Los pases impresos no tienen validez. Después de adquirir una publicación impresa, recibirás en un lapso de 10 a 15 días hábiles un correo donde te solicitarán tu dirección postal para entregar tu ejemplar. O bien, se te indicará lugar, fecha y horario para recogerles. Si adquiriste una publicación electrónica, recibirás un correo con la liga de descarga. Gracias.